Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, bueno, los hijos de Isidra. En este caso va a ser la hija de Isidra. Isidra en el cielo y nosotros aquí con esta experiencia hermosa que el Señor nos ha regalado de creer realmente que vamos a ir al cielo. Que el miedo va a desaparecer en este momento, por este programa, porque vamos a tener esa facilidad de saber cómo es que nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Cómo podemos entender, comprender, entender, comprender que nuestros miedos pueden desaparecer cuando de mi boca tengo el poder grande de proclamar la protección. Porque con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree, se cree para justificación. Entonces, ¿qué tengo que decir? Me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cubro este momento para que yo pueda estar atento a ver qué palabra, qué momento, qué puedo yo entender y comprender. Que hay manifestaciones sobrenaturales sobre mí porque tengo la unción del Espíritu Santo en mi bautismo, aleluya, por el día que me bautizaron. En la confirmación, por el día que me confirmaron. Bendito sea Dios por ese momento, esa unción que he recibido. La unción que yo recibí cuando recibí la primera comunión. Bendito sea Dios. Y cuando yo pude entender y comprender esta experiencia hermosa cuando voy a la celebración de la Eucaristía y el sacerdote presenta Jesús sacramentado y yo puedo entender cómo de mis labios puede salir ese momento. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y esa es la palabra que vamos a recibir para que nosotros tengamos esta vida abundante. Vamos a tener un momento de música y comenzamos a estar muy atentos para que el Señor obre en nosotros. Bueno, vamos entonces a tener una experiencia hermosa del Señor. Señor, lo que significa vivir desde ya, desde este momento, recordando que Dios, el tiempo para Dios, Él es el eterno presente. Él sabe que usted adulto, que me está escuchando, ah, sí, cuando te bautizaron de niño. Señor, bueno, ese es un momento especial para que tú puedas entender eso que hay en ti y que tienes que ir descubriendo y vamos descubriendo. Pero que tenemos que tener cuidado para que nosotros tengamos la comunión con Dios y podamos nosotros ser diferentes. Nuestro mundo en decadencia recompensa a los listos, no a los buenos. Si un católico es alabado, atención, si un católico es alabado, es a causa de los talentos mundanos que posee y no por sus virtudes cristianas. A pesar de que la gente trata de evitar las verdades doctrinales y morales difíciles que la iglesia católica le ofrece, porque las verdades difíciles exigen que cambien su vida. La gente se siente aún así atraída a la iglesia. Cuando escuchan al Papa, a los obispos en unión con él, escuchan palabras que suenan a verdad, incluso cuando encuentran difícil vivir conforme a la verdad. Cuando contemplan la historia y la iglesia católica y la vida de sus santos, se dan cuenta de que debe haber algo especial, tal vez algo sobrenatural, algo sobrenatural. Es una institución que puede producir a personas santas como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la Madre Teresa, tantas, tantas manifestaciones que el Señor nos ha regalado. Por eso, estamos dispuestos a escuchar atentamente lo que el Señor quiere decirnos desde Brasil. ¡Du Brasil! Pase adelante, señora Scarle Isidra. Buenos días, buenos días, una vez más, padrecito, ¿cómo estás? Bendición. Dios me la bendiga, amor, Dios me la bendiga. Pase adelante. Vamos a estar con esa experiencia que tú has comentado fuera de la cabina, aquí en esa experiencia de la unción, Dios mío, Señor. ¿Qué vamos a aprender nosotros desde este momento a través de la descendencia que el Señor nos regala de saber que la obra continúa, no se puede paralizar? Por eso necesitamos estar preparados para que podamos llevar un mensaje que no sabemos quién la va a recibir y quién va a tomar, vamos a decir así, va a tener la continuidad de la obra de Dios. La obra de Dios no se va a parar y en este momento el Espíritu Santo quiere hacer cosas extraordinarias. Amén, amén. Así es. Entonces necesitamos precisamente entender y comprender cuando nosotros estamos en esta semana de preparación para el día de Pentecostés, el gran día de recibir esa gracia del Espíritu Santo que todos estos días hemos estado leyendo en la liturgia lo que es Hechos de los Apóstoles, les habla de toda esa manifestación del Espíritu Santo que también es para cada uno de nosotros porque la palabra es viva y eficaz. Entonces necesitamos llevarla a nuestras vidas y vivirla. Vamos a entender qué significa esa palabra unción, pero vamos a escuchar. Estabas hablando algo muy importante acerca del bautismo, ¿sí? Estabas diciendo que nosotros en el bautismo, siendo muy pequeños, recibimos esa unción. Y recibimos unción como, como, tú decías, como, como recibimos esa unción, como sacerdotes, reyes y profetas. Como sacerdotes, profetas. Profetas y reyes, ¿sí? Reyes. Eso es lo que nosotros hemos aprendido dentro de nuestra iglesia, que nosotros hemos recibido en el bautismo, eso, ese llamamiento, ¿sí? Entonces vamos a entender qué significa esa palabra unción, porque muchas veces escuchamos que necesitamos tener unción, que la unción, que, que escuchamos. Dime. Que se note que, 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 que tenemos esta experiencia del Señor, por eso necesitamos tener contacto con el que vive. Ahora vive, ahora vive. Atención, vive en nosotros, en mí. Estoy seguro que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso me alegro de escuchar la descendencia, la, la, la continuidad de la, de la experiencia que el Señor nos regala, de, de saber que está hablando una hija de Isidra. La obra no se puede parar, tiene que seguir adelante y, y nos animamos de saber que tenemos la oportunidad de, de reconocer lo que hemos recibido, que para Dios es un momento que pasó así, así como la, 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 la manifestación que nosotros no, no lo podemos entender, pero podemos comprender cuando hay una palabra que me hace vibrar dentro de, 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 de escuchar. Para eso tengo dos oídos, para escuchar atentamente. Así es, por eso vamos a leer en Primera de Reyes, voy a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 15 al 21, vamos a poner mucha atención a la palabra de Dios. Dice, entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael, Hazael, como rey de Siria, y a Jeú, nieto de Ninsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Zafar, hijo de Zafar, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jeú, Jeú, y a quien escape de la espada de Jeú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel siete mil personas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Y más adelante, más adelante nos habla, llamamiento de Eliseo, es lo que continúa para terminar el texto. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Antes de continuar, estamos hablando de que Dios le manda al profeta Elías a ungir a dos reyes, que tienen nombres no muy comunes para nosotros, Hazael y Jeú, lo manda a ungir a dos reyes y a un profeta. Estamos hablando de lo que significa qué es la unción. Entonces, Dios le manda a consagrar, o sea, a ungir a dos reyes, a Hazael y Jeú, dándoles al profeta Elías una orden y que fuera también a Eliseo y le ungiera como profeta. Entonces, para que nos vayamos ubicando un poco en el texto, Dice, Elías, continuamos con el versículo 19, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Mucha atención, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. O sea, que estaba trabajando. Ocupado. Porque Dios, ah, estaba ocupado. Exactamente. Ajá, delante de, dime padre. Delante de Eliseo iban dos yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última, la última yunta. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Cuánta unción había, poder de convocatoria. Pero eso es lo que yo quiero que podamos nosotros entender cuando se hay, cuando tenemos esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que vamos a tener convocatoria cuando tenemos la confianza y la seguridad a donde podemos llevar a mucha gente que está atrapada en los horribles pensamientos, pensamientos que no pueden salir de ahí, pero que necesitan una palabra y que podemos nosotros entender cuando escuchamos en el Evangelio una palabra tuya bastará para sanarme, para liberarme. Sanarme, para sanarme. Fíjate que aquí para terminar dice, Entonces Eliseo se apartó de Elías y fue, tomó dos toros y los descuartizó y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. O sea, ese fue el llamamiento de Eliseo. Entonces Dios le manda a ungir dos reyes y un profeta. Dos reyes y un profeta. Vamos a ver en segunda de reyes, no sé si la tienes ahí padre, en el capítulo dos, en el versículo del nueve al quince. ¿Lo tienes por ahí? Segunda de reyes, en el capítulo dos. Versículo del nueve al quince. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me perdí. ¿Te ayudo? Ajá, ayúdame. Dice, en cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo. Dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías. Pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, padre mío, padre mío, que ha sido, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Dime. No. Continúe. Continúe. A ver. Continúe, continúe. Sigo yo. Ajá. Entonces, Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías. O sea, tomó el manto, tomó la autoridad, tomó esa unción, ¿verdad? Ajá. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al portán y se detuvo en la orilla. Acto seguido, golpeó el agua con la capa y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a uno y otro lado. O sea, se abrió el río en dos para él poder pasar. Quedó seco para él caminar en el río. Ya había una manifestación ahí de Dios. Apenas había golpeado el agua cuando éste se hizo a uno y otro lado y Eliseo volvió a cruzar el río. Los profetas de Jeriscoo que estaban enfrente dijeron al verlo, el espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Estamos hablando de la unción. Estamos hablando de la unción. ¿Quiénes fueron en ese momento ungidos? Dos reyes y un profeta. ¿Y con qué poder? Porque Eliseo ya reposaba sobre él el espíritu santo, el espíritu de Dios a través de él. Porque el Señor le había puesto una misión. No sé cómo estamos de tiempo. Si vamos a un corte, tú me dices. Sí, vamos a un corte y volvemos nuevamente con ustedes. Entonces, nos alegramos de saber que hay manifestaciones sobrenaturales que nosotros vamos a poder palpar. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Una manifestación sobrenatural sobre una capa que tiene justamente la manifestación de la unción que queda. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de lo que hemos recibido para que nosotros podamos ser testimonio. Este tiempo tenemos que estar en oración. ¿Por qué? Porque yo necesito recibir manifestaciones sobrenaturales que yo pueda entender porque mi atribulado pensamiento está contagiado y contaminado de todas las conversaciones que sin querer escucho y que me hacen daño. Dice aquí la palabra y voy a repetirla nuevamente, Scarle. 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo por su parte se detuvieron a la orilla del río del Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua y el agua se hizo a un lado y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti. Eliseo le dice a Elías, ¿qué quieres que haga por ti antes que yo sea separado de tu lado? Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción, una doble porción. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Este tiempo, estos días, todos estos días hasta el domingo, nosotros vamos a estar preparados en oración para que el domingo sea una manifestación de la celebración del culmen de toda oración, que es la Eucaristía donde yo voy a estar recibiendo manifestaciones del Señor. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la semana he estado pidiendo, pidiendo esa unción. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo cuando yo tengo mi mente limpia de todo lo que, de todos esos horribles problemas de miedo, de temor, de angustia? Cuando yo tengo la confianza y la seguridad de que necesitamos ser equipo, pero que nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos violar las cosas del Señor sin querer. Porque precisamente, fíjense lo que hizo el que, ¿cómo se llama? El que no quiso esperar que llegara el profeta para... El rey Saúl. El rey, ajá, el rey Saúl, para ungir, para tener esta manifestación. Y se tomó atribuciones que a él no le correspondían. A él le correspondía ser rey, pero no, 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 ese otro trabajo que lo hacía el profeta. Así que nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad de lo que celebra el sacerdote, el culmen de toda oración que es la Eucaristía. Entonces, para que nosotros estemos preparados para ese domingo, que es la manifestación... ¿De qué manifestación estamos hablando? ¿De la manifestación del Espíritu Santo que se sigue manifestando como quiere, cuando quiere, como quiere? A ver, explíqueme eso usted. El Espíritu Santo se manifiesta donde quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso tenemos que entender lo que significa lo que es la soberanía del Espíritu Santo. Que se manifiesta donde él quiere. Por eso nosotros vemos en los hechos de los apóstoles, quienes eran los discípulos, eran hombres normales del mundo, o sea, eran pescadores, eran gente sencilla. Sin embargo, tuvieron ese llamado, porque eso parece que vamos a entender qué significa la unción, porque la unción quiere decir eso. Unción quiere decir apartados para una misión. Entonces, cuando Dios nos aparta para una misión, nos capacita, no tengamos temor de lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Si queremos conquistar nuestra familia para Dios, en este tiempo, que necesitamos la unción. No hay otra forma de abrir brecha, de abrir camino, sino con la unción del Espíritu Santo. O sea, necesitamos recibir esa gracia y ser efectivos en lo que nosotros hacemos. Por eso dice el texto de Hechos 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. O sea, nosotros no vamos a dar un consejo, vamos a hablar bonito, vamos a... Ay, sí, así no llegamos a ningún lado. Nosotros necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu Santo para que haya manifestaciones extraordinarias. En estos días dábamos el ejemplo de lo que significa cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. Pero como estamos con el tiempo, al final vamos a dar ese ejemplo nuevamente. Pero dice, la palabra unción es una palabra hebrea, macha, significa frotar, embadurnar con aceite, esparcir un líquido. También es separar, consagrar, es decir, si Dios te unge, Dios te consagra, Dios te aparta para él. Si somos ungidos a través del bautismo, nosotros somos apartados, apartados. Cuando yo agarro un libro y lo aparto, lo pongo en un lugar porque lo quiero para algo. Entonces, así es el Señor cuando nos unge, somos apartados. Ya no vives para ti, sino que has sido consagrado para él. Le perteneces a él, eres su especial tesoro, la niña de sus ojos, su pueblo ungido, sellado por el Espíritu Santo. Tenemos que entender qué es esa unción. Ya no vives para ti, sino que has sido consagrado para él. De él, le perteneces a él, eres su especial tesoro, la persona que me está escuchando en este momento. Eres su especial tesoro, la niña de sus ojos, su pueblo ungido, sellado por el Espíritu Santo. Somos de él y solo para él. Cuando se ungía a alguien, era separado, apartado. Vamos a ver el ejemplo de cuando Moisés unge a Arón como sacerdote. A Arón fue ungido como sacerdote. O sea que fue apartado para Dios, para un servicio. No solamente los sacerdotes eran ungidos, los reyes. Por eso estamos hablando de este texto que a veces en el Antiguo Testamento nos cuesta un poquito entender y leer. Pero es que a lo largo de la historia nosotros vamos entendiendo cómo el Señor se va manifestando en la manifestación de Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento se manifestó también el Espíritu Santo a través de todos estos momentos. Cuando entonces no solamente los sacerdotes eran ungidos. Los reyes no eran coronados, sino eran ungidos con aceite. Eran ungidos con aceite. El aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, pero quiere decir apartados. No solamente los sacerdotes eran ungidos. Aquí en este texto se ungió a dos reyes. Que huyas a él, ¿verdad? Para que ahora sean consagrados del Señor. También está ungiendo no solo a sacerdotes, reyes, sino a un profeta, a Eliseo. Lo apartó para él. O sea que nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Eso después lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué significa eso? Pero en este momento queremos hacer referencia que somos ungidos. Nosotros somos ungidos a través del bautismo como sacerdotes, reyes y profetas. Ahora vamos a mirar qué significa esa unción. En el Salmo 23. No sé, te estaba apuntando algo acerca de eso, padre. Sí, la manifestación de esa unción y fíjate tú cómo esta manifestación nosotros vamos entendiendo. Por eso es importantísimo nosotros entender que por qué tiene que desde el Nuevo Testamento para nosotros ir al Antiguo Testamento y poder entender todo lo que el Señor quería hacer en ese libro tan especial que es la Biblia para que nosotros podamos tener esa, poder entender y comprender lo que significa esa unción. ¿Qué significa esa unción cuando nosotros la recibimos de niño y ahora se está manifestando? ¿Por qué? Porque Él es el Eterno Presente. Eso lo vamos a entender cuando nosotros vivamos la alegría de saber que Dios es el Eterno Presente. Y cuando el salmista nos enseña esa unción también de lo que tú me estabas comentando, de cómo cuando una, por qué una oveja del pastor necesita la unción, la manifestación. ¿Cómo así? Bueno, así como el buen pastor que somos nosotros, somos sus ovejas y Él es el buen pastor que nos unge. Porque tú me decías cómo se provoca una situación con una oveja que pierde el control y se daña porque no puede resistir esos animalitos que hacen, vamos a decir así, nido en sus orejas, en su nariz. Su nariz. Ajá, y entonces tener un fastidio de esos, bueno, entonces el pastor qué hace precisamente para que no entra como lo que entra en nosotros, esos pensamientos horribles, pues en una ovejita entra, es un animalito que hace daño y así son los demonios que miles de pensamientos y usted no puede entender por qué tiene desequilibrio porque tienen muchos pensamientos, una oveja tiene muchos insectos que hace el nido y entonces la unción del aceite le hace, bueno, usted me lo estaba explicando más bonito. Sí, quiere decir, cuando dice en el Salmo 23, unge mi cabeza para que nosotros entendamos lo que significa la unción. Dice, también dice, las ovejas eran ungidas en el Medio Oriente, para que nos ubiquemos, que los que eran pastores, los que llevaban ovejas y guiaban ovejas, cuidaban las ovejas, el pastor dice, las ovejas en el Medio Oriente eran ungidas con aceite, las ovejas eran ungidas con aceite, era un repelente para que los insectos se alejen, las ovejas eran ungidas con aceite, era un repelente para que los insectos se alejen, unge mi cabeza con aceite, para eso es que lo hacía el pastor para cuidar de la oveja, ¿por qué? Porque muchas veces las ovejas quedaban con su cabeza presa en los arbustos y morían intentándose soltar y las moscas horribles que les gustaban, colocaban huevos en sus narices, en sus oídos, que después se formaban como gusanos, larvas, esto los llevaba a las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas porque se desesperaban, imagínense cómo hacía una ovejita, no podía sacarse esos insectos o esas larvas o esas o gusanos que se les metían en sus oídos y en su nariz, entonces era tal el desespero que la ovejita empezaba a chocar su cabeza contra una roca, llevaba a las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas porque se desesperaba, hasta causarles a veces hasta la muerte. Por eso es que es importantísimo cuando yo comprendo la unción que yo recibí en el autismo cuando reclamo y hago efectivo el momento de la unción porque fui ungido precisamente para liberarme de los malos pensamientos de los demonios que me atormentan con miles de pensamientos y entonces yo puedo, ya no son como la oveja que tienen los insectos que no la desesperan, a mí es los horribles pensamientos que me llegan a mi mente y reclamo y de mi boca sale esa palabra, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar, a donde brota agua fresca me conduce, me guía por caminos rectos, por esa necesidad de que yo pueda proclamar ese momento de que fui ungido, entonces reclamo lo que ya está en mí porque soy instrumento de bendición, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar de mi boca buenas palabras, buenas palabras que edifican, alientan, animan, ¿por qué? porque tengo una buena información, la manifestación de mi pastor, el pastor que es mi Señor Jesucristo, que es el maestro que me enseña, que me guía, que me conduce por caminos rectos, que me lleva a verdes pastos, porque cuando yo comienzo a entender la palabra de él, comienzo yo a comer de los pastos que me alimentan y me hacen sentir que soy ungido para buenas noticias. Así es, así es, entonces nosotros somos como esa oveja, por eso el Señor nos hace esa comparación, porque somos como esa oveja indefensa que hace toda esa clase de tonterías, mete la cabeza, está por donde no debe, se llena de insectos, el pastor tiene que estar la guiando, se va por un barranco, tiene que sacarla de ahí, se va, cae por allá, o sea, las ovejas hacen y deshacen y nosotros las vemos, y es uno de los animalitos más, podemos decir, como más indefensos, más tontos, podemos hablar, y el Señor nos compara con las ovejas, pero es que somos así. Sus oídos y sus ojos son susceptibles al tormento de los insectos, entonces el pastor que cuida de las ovejas unge toda la cabeza de la oveja para evitarle, la tiene que embadurnar, por eso es que dice que la palabra unción, la palabra unción es una palabra hebrea que significa machá, que es embadurnar, embadurnar. Sus oídos, ajá, entonces el pastor que cuida de las ovejas unge toda la cabeza de la oveja con aceite, y así la oveja consigue tener paz, así la oveja consigue tener paz. Este aceite forma una barrera de protección contra el mal que intenta destruirlas, por eso es que todo el tiempo, sabiendo que nosotros ya somos ungidos, tenemos que pedirle al Señor, ungeme, Señor, con tu espíritu, unge mis pensamientos, me cubro con la sangre de Cristo, que siempre lo estás diciendo acá en el programa. ¿Por qué? Porque necesitamos ese salmo, es tan hermoso, tenemos que estarlo declarando, proclamando, diciéndolo todo el tiempo, porque eso es lo que a nosotros nos va a garantizar esa paz, esa protección. Este aceite forma una barrera de protección contra el mal que intenta destruirla. Cuando estamos ungidos, ni los demonios se acercan, tienen miedo de un ungido, huyen. Eso tenemos que saberlo, porque estamos ungidos con la presencia de Dios. Dice, y fíjese que todo ese daño, esos pensamientos, ¿qué quieren hacer? Destruirnos, destruir nuestra vida. Alguna vez, la persona que me está escuchando en este momento, ya que estamos terminando ya casi con el tiempo. Alguna vez, amigo o amiga que me estás escuchando, ¿has tenido algún momento de tormento mental? Ansiedad, ataques de pánico, de acabar o atentar contra su vida. Pensamientos que llegan a tu cabeza, a veces sin darnos cuenta, sin darte cuenta, llegan esos pensamientos. A veces no buscas esos pensamientos, sino llegan como esos insectos, llegan a tu cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Muchas veces golpeas con tu cabeza a la pared, intentando pararlo, porque tú quieres hacer, quieres hacer es quitar esos pensamientos porque te atormentan. Pero no puedes solo. Intenta pedirle a Dios que unja tu cabeza con aceite, con el aceite de su Espíritu Santo. Él tiene una reserva infinita, porque nunca se le acaba. Eso también tienes que entender, que Dios es infinito. A Él nunca se le acaba esa reserva. Su aceite, su unción, protege y hace posible que usted, amigo o amiga que me escucha en este momento, consiga fijar su corazón, mente, ojos y oídos en Él, hoy y siempre, para que su vida esté llena de paz, salud, abundancia, gozo y alegría. Y no es lo que estamos buscando todo el tiempo. Por esa razón, tengo la confianza y la seguridad de lo que yo he recibido y por eso me siento realmente confiado plenamente. ¿Por qué? Porque ya voy a cambiar mi vocabulario. De mi boca van a salir palabras que edifican. A mí mismo me edifican. Imagínense que yo pueda proclamar la grandeza de una renovación de mi mente. Señor mío y Dios mío, ya no tengo esos horribles pensamientos. ¿Por qué? Porque yo estoy reclamando lo que el Señor ha hecho en mí. La unción que recibí como, y con una jerarquía que yo tengo que reclamarla a cada momento, porque me puedo confundir, jerarquía de hijo. Esa jerarquía no la puedes, que soy hijo adoptado. Sí, como no, soy adoptado. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Porque nadie va al Padre, sino por el Hijo. Y nadie va al Hijo si el Padre no lo ha revelado. Por eso muchas personas andan confundidas en situaciones de religiones que nos llevan a nosotros a la confusión. Porque el Padre nos da a nosotros la oportunidad de conocer que el Hijo es Dios mismo. Porque es Dios que se ha hecho y ha tomado la limitación del tiempo y el espacio. Se ha hecho uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Entonces, Él es, Él es. Y cuando yo comienzo a tener la experiencia de Jesucristo como mi Señor, lo voy a proclamar que Él es mi pastor y que nada me falta. Porque de mi boca van a salir palabras que se convierten en profecía. Nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Donde brota agua fresca me conduce. Lo confieso. Esa manifestación que me da gozo, alegría y un cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para poder que la mente mía la reclamo porque ha sido ungida y ya puede desaparecer de inmediato cuando yo proclamo con mi boca la unción que yo tengo y que la reclamo y es mía. Así es. Y la jerarquía de hijo y entonces tomo aptitud de hijo en el hijo. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por este momento. Así es, así es. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Ya entonces estamos finalizando. Recordemos que en este programa estamos aprendiendo qué es la unción. Qué es la unción. Que el Señor quiere que nosotros hagamos la prueba en esos momentos de desespero. Busquemos ese Salmo 23. Una y otra vez lo vamos a proclamar. Una y otra vez. Y verán cómo el Señor nos trae la paz que viene de él. Entonces, me despido ya con el programa. Que el Señor les bendiga a todas las personas que se pusieron en contacto. Pero cómo estamos ya de tiempo. Ya estamos terminando. Ajá. Sí. Entonces, despídase. Y bueno, gracias a esta experiencia que el Señor nos regala de cada día saber cómo somos ungidos. O cómo fuimos ungidos para que nosotros tengamos esa confianza y esa jerarquía que la tenemos que reclamar con nuestros labios. Soy hijo en el hijo. Bendito sea Dios por este momento. Bueno, entonces, nos vamos. La bendición de Dios en este momento. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. En este caso, Isidra desde Brasil. Con la confianza y la seguridad de lo que me entusiasma y me anima a escucharla. Adiós a Abraham y Raquel. Y nos vamos de este momento.